Bienvenidos amigos de vuelta al GTA V Mods Para esta oportunidad vamos a tener lo que son 3 bellísimos carritos FJ40 Vamos a hacer una ruta off-road y vamos a ver si estos vehículos realmente son los poderosos de la carretera Importados desde Colombia papá Y vaya y cómpelo ahora mi socio, esto vale más de 100 millones de pesos Imagínese, es patizado, es patizado el carrito Esto es una locura Bien amigos, pues tenemos obviamente una rutica que se adapte a las condiciones de este carro Obviamente sabemos que esos carros no son lo más rápido del mundo Pero lo vamos a meter por trocha, lo vamos a meter por ríos, toda la cosa A ver que pasa si comportamos, vamos a ver, vamos a ver Ahí está, pregunta técnica, ¿qué le pasó? ¿Usted sabe cómo se le activan el diferencial a estos carros? Sí, en la llanta Acá sí, acá en esta perillita, acá tiene la manipulita ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver La doble, la diferencia es la doble Es como la doble, sí Eso tiene como una palanquita, como una mariposa, una rayita ahí Eso se gira hacia un lado y ahí se le activa la doble a estos carros Y ahí se le activa la doble a estos carros Y ahí se le activa, ajá, y ahí se le activa la doble a estos carros ¿En serio? No, yo no, yo estos carros no, ni idea Yo sabía de eso, parce, porque una vez yo iba en una camioneta en una Mitsubishi Pero también como por allá del año 90 íbamos por una torocha Listo Y entonces el papá del dueño del carro llegó y le dijo, pues bueno, yo iba con el hijo Y el señor es el dueño del carro y le dijo al hijo, bájese y activele la doble Y yo le dije, wow, yo cuando digo es que el chico, y le movió algo allá adelante Yo, bájese y él también lo aprendí precisamente en un carro De estos, en un wheelie como tal Avanceamos, 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 avanceamos Líamos para paseo de río Y el conductor llegó y pum, también entramos, haciendo una atrochada fuerte Y más llegué y se bajó y yo vi huemar, aquí nos quedamos No, llegó y se bajó a la rueda A la rueda del lado del conductor Le movió y soy huemar, los que salieron, papá Listo Y ese carro, y ese agarra una potencia increíble. Sí, claro. ¡Ey, socios! Estos carros realmente son clásicos, amigos. Sí me gustaría en un momento manejar, ¿no sabe? Como que sentiría experiencia de manejar un carro de... Sí, porque esto es diferente, porque las dirigentes de estos, esto sí es una roca. Sí, esto sí. Sí, es una roca. Esto sí es diferente. Bueno, y cabe aclarar que este carro tenía también doble palanca, ¿no? Para manejar la doble. ¿La doble o el bajo? Sí, me diría así. Eso sí, nunca le entendí cómo funcionaba, ¿no? Porque eso las combinaban a veces. Bueno, bueno, bueno. Y creo que traen hasta tres. ¿Tres? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Uy, ¿qué vivió? Yo no sé, la aparición desapareció. Solo que quiero poner el menú para grabar parte. Ah, ok. Con la M, sí, 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 borracho. Esto no es, esto no es, este, que te da normal. Claro, yo ahí es que colocándole lo otro, hermano. Listo, papá. Aquí va. Ahí voy subiendo. Oiga, sube en segundita. Sigo subiendo en segundita. Sigo subiendo en segundita. Ve, parso. Esto no tiene tanto. Tranquilito, no tiene ningún. Va, no, no. Siente, mija, qué tranquila aquí, ven. Está muy bonito. Está muy bonito el interior. El interior. Sí, bien detalladito. Está bien lindo, bien lindo. Ojo para el ciclista, ojo para el ciclista. Para la represa, papá. No, pero este ciclista qué bonito. Pero yo no se lo vaya a llevar. No se lo vaya a llevar. No, ey. Se cayó. Se cayó solo. Yo no sé. Ese se cayó solo. Ese se cayó solo. ¿Se fue? ¿Se cayó o no? Sí, sí, sí. Se cayó, se cayó. Es que... Vealo, vealo. Ay, ay, ay. Hágale, chan. Hágale, chan, porque yo no tengo la... Yo no marqué. Tumba burros. ¡Uy! De esta manera, era humano, vea. Es que... ¿Qué pasó? ¡Humano, no! ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasó? No, vea. ¿Qué se hizo? Vealo. Ay, ay, ay. Menos mal que el de desorden somos nosotros. Menos mal. No, no, no. Es que no es desorden. Vengo distraídísimo, pana. Anda enamorado. Anda pero enamorado. Anda pero enamorado. Venga, a ver. Suba, a ver. Suba, suba, suba. Sí, sí, yo que no se ve el enamorado, ala. Sí, 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 sí. ¡Humano, sí! Era para que Chance estuviera volteando. Yo no... Ya, ya, ya. Anda a su dirección. ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí voy! Háganle, 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 háganle. Ahí está. Ahí está. Ahí está apagando. ¡Uy! ¡Epa! ¡Es pero suave, hermano! Pero es que también es cierto que es que cuando las cosas no son... No vale. Te lo juro, te lo juro que veas donde voy frenando. Uy, vea que es puro, puro barrito, puro barrito de eso. A ver, ¡uhú! A ver, puro, 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 barrito. ¡Epa! Puro barrito, puro barrito. Sí, sí, se hunde súper bacana, la verdad. ¡Uy! Vamos a pasar suavallito por aquí, muchachos. No se me vayan a voltear. ¿Va a subir? Ah, pensé que se va a subir. Que no se le va a ahogar. Que no se le va a ahogar suavecito, vea. Por eso le hicimos realista. De otros se le ha mandado por... Realista. Pero no, papi. Aquí se busca. Uy, vea. ¡Uy! Estos también, estos, estos carros también son meros. ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Marica, me lavé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Ahí nos mojamos. Ah, sí. Ahí sí tienes que hacer el agua. Ahí sí. Sí, claro. ¡Eh! Seguirá. ¡Vamos! Pero aquí es lo que está. Véeme, le chanete rápido aquí para pasar. Véelo. ¡Véeme! 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 Listo, listo, listo. Ahí está acá para dar la buena. ¡Veeme! 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 Y yo te digo que el GTA 6, yo no sé cómo va a ser para superar este. Pero es que este videojuego... Suave, suave. ¡Veeme! ¡Veeme! Sí, traía muchas, muchas cosas modernas, la verdad. Sí, la verdad es que sí. ¿Quién sabe cómo será el GTA 6? Yo estoy a la espera. Imagínense uno con gráficos más realistas estos carretos. No, pero es que imagínense. Imagínate si este tiene gráfico super top. ¿Cómo será ese, más? Sí, sí, ese es... Para que los... Para que los... Voy a traer una muy, muy, muy buena optimización. Ese es el truco Yo digo que, yo a ratos entiendo tanta demora Claro 13 No, para play salio como desde el 2011 En el 13 para PC Espera, primerita Uy lo rayo Espera Uy fue madre Primerita Cuidadito Sube o no sube Espera, espera, espera Que salga Chani y salgo yo Ústale Lo levanto Espera Cuidado, tenga cuidadito Espera, espera Espera, espera Espera, espera Uy, casi, casi Espera Espera, espera No giro, parce Ahora Gire por allá No, no sale Espera, a ver La técnica ninja va a vivir Ay, no, no, no Espera, a ver Véalo, véalo, véalo Suave, suave, suave Ey, parce No, no, no Espera, quieto, 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 quieto Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Parce, no se frena Uy, no se frena No, es que el carro no frena El carro casi no frena Ah, chimbán, no frena Véalo, véalo, véalo Bueno, Chan, usted debe ir a hermano Espera a ver, espera Pi, 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 pi A ver la, la técnica milenaria Ahí yo ya iba a pasar. No, Chan, le tengo que agarre impulso para... Ah, bueno, no. Espera. Ahí, ahí, ahí. Así. No, 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 ojo se le voltea, ojo se le voltea. A ver. Es que si se descontrola fácil. A ver, en reversa. A ver, espera a ver. ¿Tienen que los cargos en reversa tiene más fuerza? Sí. Pero este, pero este no. Este, este, este es un robo, weón. Este no. Este, este, Barça tenía más, tenía más fuerza al Twingo. Ay, mano, qué pena, Chan. Pero es que... Esco, esco, esco. Ay, cojo ahí abajo. Ay. Hay que hacerlo más tranqui. No, 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 Silce. Ay. Ya, 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 ya. Ay, lo saqué, lo saqué, lo saqué. Ay, lo saqué, lo saqué, lo saqué. Yo lo saqué, lo saqué. Sí, salí. Porque así salió, Silce. Salí. Papi, lo que es piloto, lo que es piloto, papi. Eso, ser piloto no se compara con nada, pero... ¿Qué es ser piloto? Estamos de lado, ole a esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Yo parqueo aquí y salgo y los miro como intentan subir. A ver, sí. Que me caigo. Aquí, 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 Chan. Métale, métale, métale. Voy, voy, voy. Y aquí por donde voy yo. Súdale, por acá, por acá, por acá, por acá. Ah, bueno, casi. Epa, 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 epa. Epa, ese fue. Epa, así es. Solo falta el vale. Hágale, 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 hágale. Hágale, hágale, ahí fue. Métale, métale, métale. No, 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 no. Hágale, 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 hágale. Epa, eso. Esa fue toda, hijo de madre. La luchó, pero bueno. Dale, metemos primera. Que lo hicimos para lidiar. Sí, 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 sí. Listo, ahora sí, métale a ver. Vale, vale, vale. Vengos, ahí estamos. Por los chocos, pero... Por los chocos, me limpo. Ahora se quedó, quedó, quedó el toñón. Ganí, joder, jajaja. No, y el mío también se dañó varias veces. Pero, ¿qué se le hace, barro? No, 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 no. No, 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 no. No, pero este... No, este no. Este no, por allá no. Es más de salida, digamos, de barro y eso sí salió súper bien. Sí. Pero para, por ejemplo, el Montechileado, Montegordo o no. Nada, por ahí por la base militar, se acuerda a Changi, también tenemos... Hay una ruta, sí. De barro. Es que ya tenemos que si la gente apoya mucho estos videos, les vamos a seguir trayendo la ruta de mi compañero. Claro. Bien, menos. No hay ruticas interesantes todavía. O, esa cosa... Esa creo que en ese punto ya la mostramos. El laguito es el que queda por allá, oculto, que traemos una vez dentro del predio, de hecho. Ah, sí, sí, sí. Ese laguito oculto que queda en la mitad de dos montañas, que también es difícil llegar, pero le llega chévere, la verdad. Sí, sí. Voy, 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 voy. Sí, sí, se va, pero no va. ¡Baje, baje, baje! Bueno, papá. Vale, papá. Pues, ¿qué? Seguimos en ruta, entonces. Al palo de una salida para atrás del carro apenas. Sí, sí, sí. Pero salga con cuidado, salga con... Vea este animal. Sí. Ojo, 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 ojo. Mire, mire, a este amarillo sí lo vi. Allá va Chan, Chan, a la derecha. Se metió en contravía ahí. Ahí fue. Métase, métase, métase. ¡Uuuuuh! Métale, métale, métale. ¿Tú reguó el carro? Yo lo veo a ti. No, 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 yo lo tengo dañado. Ahí salga. Ahí salga. Listo. Qué buena, qué buena ruta, mío. Métale, 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 socio. Ah, bueno, aquí están las vinguitas. Ahí es como pegando por la entrada para los lados. Sí, sí, sí. Sí, mire, mire, mire. El terreno pasa. El volante para que se den cuenta de cómo jala eso. Vea, 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 vea. Para que no crean que... Es que, ay, no, vale. Es que estamos muy malos manejando. No, amigos, es que lo que es forza por manejar a canjete a modos es mucho más complicado. Yo creo que aquí mucho más... Con el forfeit va, claro. Sí, 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 sí. Se le siente mucho la velocidad en carretera destapada No has falto nada, pero es destapada Está bueno, está bueno Está el chan andando todos por allá Llegamos Llegamos Uy, 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 ¿qué es eso? Dios mío Llegamos, papá Lástima que no existe chan Un mod así como este que tenemos aquí, vea Que, pues, parce, que sea como una casa rodante Para todos irnos como... Llegan aquí, llegan aquí Sí, existe, existe, yo tengo Pero que todos podamos subirnos, ¿sí? Sí, 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 yo tengo una casa rodante así grande Bueno, hay que hacerlo Bueno, chan, ya voy, ya voy, ya voy ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Es el video, hermano! ¡Es el video, es el video! Aquí podemos parquearnos mejor, vea Espere, 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 espere Es que hay un atravesado aquí ¿Qué hizo? Si es que tiene como una lata abierta Métense por esa lata y suban aquí a la montanita Aquí hay un caminito para subir a la montanita ¡Mierda! Sí, se la pegué, güey Hermano, no vio los espejos, socio No vio los espejos Aquí nos parquemos bien bacaneados En la mitad de las caravanas ¡Pum! Aquí Ángale, métale, 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 métale ¡Woohoo! Oiga, pero entonces sí, hagamos lo de la casa esta Lo de la casa rodante, sí, sí, sí Sería buena idea ¡Epa, llegamos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Esto lo damos, Chan! ¡Estaciones, Chan! Me he sesionado al lado de Chan A ver, me he parqueo bien Siento pegadito aquí Ahí caemos los trenes apenas, vea Espere, a ver Claro, claro, ahí está Cuidadito ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ting, ting, ting! ¡Listo, socio! Ahora sí, hombre ¡Listo, papá! Eso es todo bueno Sí, sí, sí ¡Ok, amigos! Sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura No olviden, amigos, que abajo en la descripción del video Les quedan los canales de nuestros amigos Zitze y Chan Y recuerden, amigos, darle muchos likes No solo en este video, sino en los que apoyen Que apoyen Cariñito, cariñito, cariñito Cariño, cariño ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao, Zitze! ¡Chao, Chan! ¡Vemos, vemos, malecito! ¡Todo bien! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!